Buenos días, en estos momentos se realiza el registro de Francisco García Cabeza de Vaca ante el Comité Organizador del Proceso Interno del Frente Amplio por México. Pero, oh sorpresa, no acudió él, no acudió el exgobernador de Tamaulipas. El que acudió fue su hermano, Ismael García Cabeza de Vaca, quien ha sido senador justamente por Acción Nacional. Incluso va también la esposa del exgobernador, si alcanzo a ver bien, Mariana Gómez, sus hijas, toda su familia, pero no va él. La pregunta es por qué. ¿Por qué? Hace un par de días él había dicho que hoy a las 11 de la mañana daría un mensaje y dijo, ahí nos vemos. Lo cierto es que hoy no se ha presentado, el que se presenta es su hermano y es quien entrega los documentos para acreditar su registro frente a este comité que será Coalición Vapor México, que conforman PRI, el PAN, que es el partido en el que ha militado Cabeza de Vaca y por el que fue gobernador de Tamaulipas, y también el PRD. Interesante, no hay más detalles sobre por qué no ha acudido hoy a este registro en persona. Francisco García Cabeza de Vaca, quien hace meses ya de hecho que no aparece en público, solo mediante videos a través de sus redes sociales, pero no como tal se le ha visto apersonado en eventos de este tipo. También incluso cuando se conformó el propio frente, que hubo un desfile de aspirantes, tampoco apareció él. Está interesante ver cómo ha ocurrido esto ahora mismo. En sus redes sociales no ha habido más pronunciamientos al respecto. Lo último fue de hace un par de días, le digo, en el que anunciaba eso. Y ayer, pues, un par de mensajes compartió de entrevistas que ha realizado en algunos medios de comunicación. Pero no, no dio más detalles del por qué de su ausencia. Vamos a escuchar un poco de lo que dice su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca. Pronto lo tendremos aquí con nosotros. El día de hoy estamos haciendo los trámites correspondientes porque creemos en la lucha, creemos en la democracia y creemos en la libertad de expresión. Y esto precisamente la familia, el día de hoy, lo que estamos el día de hoy haciendo y representando es la lucha por un mejor futuro precisamente para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Muchísimas gracias por hacer, por recibirnos el día de hoy y estaremos siempre a favor de México, a favor de la democracia y a favor de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senador. Le vamos a entregar las copias para la entrega en los partidos policiales. Bien, pues tampoco ha explicado el senador Ismael García Cabeza de Vaca por qué su hermano Francisco, quien es el aspirante y quien debía acudir hoy al registro, no lo ha hecho. ¿Por qué no ha aparecido en público? Únicamente resalta que aparece acompañado por la familia de su hermano, en este caso su cuñada, Mariana Gómez, y los hijos que tienen ella y el exgobernador Tamaul y Peco. Recordemos, y esto podría abrir un pie a la suspicacia, que él enfrentó órdenes de aprehensión. La última y más reciente se habría cancelado en febrero pasado y tenía que ver con justamente operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que finalmente fue cancelada por un juez. Sin embargo, el exgobernador no se ha presentado hoy a su registro ni tampoco ha dado detalles del por qué no lo hace. El que llegó fue su hermano y su esposa.